Porque simplemente en el amor, escribe tu historia en páginas blancas No permitas que la tinta manche tus sueños y que tu pluma deje de escribir Y se devuelta la hoja y todo queda atrás Y con mis ojos me paso viendo las estrellas Ellas me ven llorar desde que te fuiste bella ¿Cómo es que ya no estás presente en mi vida? La hermosa y se lo repetiría todos los días Eres mi inspiración en esta perfecta melodía Cambiaría mi vida por compartir la tuya Cuando veo tu rostro me pongo a pensar Tu mirada me empieza a hechizar Si tú volvieras Cambiarías mi vida Solo tú Y cuando sonríes Todo mi mundo se queda atrás No soy el mismo No muero si tú me estás Si tú supieras que tu recuerdo lo tengo presente Y no me importan los comentarios que diga la gente Eres la persona que mi corazón hace la vida Solo quiero que sepas que nunca te fallé Creíste en mentiras que le voy a hacer Ya te perdí Tendré que vivir sin ti Es mi realidad Y cuando sonríe Todo mi mundo se queda atrás No soy el mismo No muero si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás No soy el mismo No muero si tú no estás Cuando veo tu rostro me pongo a pensar Decirte que fue tan difícil encontrarte Que me duele tanto saber que me veas tan fácil Pero siempre será la flor de vida Que siempre me dejó en mi corazón Fren Imprimiendo sentimientos para convertirlo en melodía Acompañado con D.J. Cooks La nota musical Y el tecnológico TNT Music Sin duda La armonía que toca tu corazón Mi vida Mi vida